La verdad me alegra, me alegra que seas mi familia A mi me alegra que seas mi familia, y si no fueras mi familia te elegiría igual Yo también Una poesía dedicada a los canguros, gracias Vicky Gracias a vos Bueno El canguro puede saltar de manera increíble Tiene que saltar, porque es comestible No podría comer un canguro, pero muchos australianos refinados lo hacen Esos con libros de cocina y boomerangs Disfrútenlo en sabrosos merengues de canguros Porque en realidad el canguro no es comestible Wow ¿Es eso?